Y ahora vamos a analizar las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de Nicaragua, que pronostican una prolongación de la recesión hasta el año 2022, con lo cual tendríamos recesión durante cinco años consecutivos, un pronóstico que es aún más negativo que el del Banco Mundial que conocimos la semana pasada y que esperaba una leve recuperación en 2021. El FMI coincide con el Banco Mundial en que este año 2019 se registrará un decrecimiento del 5% y contrario a las proyecciones triunfalistas del presidente del Banco Central, que alega que el próximo año la economía crecerá entre un 1 y 2%, el FMI estima que la recesión continuará en 2020 con menos 0.8% en 2021 con menos 0.1% y en 2022 con 0.4% y que el país solo tendría un crecimiento positivo en 2023 con apenas el 1%. Para analizar las consecuencias de esta proyección nos comunicamos vía Skype con Mario Arana, economista, presidente de Amchang. Mario, las más recientes proyecciones del FMI indican que la economía nacional estaría atravesando por cinco años de recesión económica desde 2018 hasta 2022. ¿Qué significa la acumulación de este proceso para las empresas, para la familia, para el propio gobierno? Bueno, Carlos Fernando, esto sería muy complicado para el país definitivamente porque ya tenemos un impacto muy fuerte, digamos, de la crisis tanto del 2018 como del 2009 en el Frente Económico. Recordémonos que en realidad se perdieron 170.000 empleos formales en el 2018, unos 70.000 ahora en el 2019 y la contracción fue de menos 3.8% en el 2018 y menos 5% en el 2019. Hemos retrocedido prácticamente cinco años, por lo menos, en per cápita, en ingresos per cápita. Y realmente, o sea, lo que necesita el país es recuperar vigorosamente la inversión, el crédito, el financiamiento, obviamente, y sobre todo flujos externos fuertes. Una inyección, realmente un rescate económico es lo que necesita Nicaragua. Por tanto, obviamente es un escenario que le haría mucho daño a los indicadores sobre pobreza, a los indicadores, por supuesto, digamos, del crecimiento, pues, de la empresa y de las posibilidades de empleo. No resuelve nada de lo que aqueja a este país, sino todo lo contrario, profundiza el problema que ya tenemos, esta proyección que vemos bastante dura del Fondo Monetario Internacional. Y creo que nos está enviando un mensaje muy claro. O sea, Nicaragua, primero, pues, si quiere salvar su economía, realmente tiene que buscar cómo lleguemos a una negociación política que permita darle nuevamente un horizonte, una esperanza a este país donde se tendrá que resolver de forma integral una serie de problemas sociales, políticos, para poder resolver los económicos financieros, sin duda, sin ninguna duda. Estas proyecciones han sido divulgadas en la reunión anual del Fondo Monetario, donde participan las autoridades económicas del gobierno de Nicaragua, pero contradicen el triunfalismo oficial del presidente del Banco Central, que está diciendo que la economía va a crecer uno hasta dos por ciento en el 2020. ¿Puede el gobierno mantener esos pronósticos oficiales a contrapelo del Banco Mundial y el Fondo Monetario? Bueno, yo creo de que el planteamiento que hace el Banco Central es bastante condicionado. Dice, podría crecer uno o dos por ciento si se da el financiamiento y si se dan los flujos de recursos externos, ¿verdad? Es decir, son dos supuestos bien heroicos, porque francamente, como sabemos, ha estado estancado el crédito. Es decir, los bancos mantienen un nivel de liquidez bien alto y lo hacen precisamente porque hay incertidumbre en el país y temen que pueda haber otro choque externo. Y ahí, digamos, lo que tenemos que estar claro es, y el gobierno tiene que llegar a la conclusión, de que está muy vulnerable. Está muy vulnerable el país, está muy vulnerable realmente porque pesan sobre Nicaragua a menos que aquí se dé un choque muy problemático. Entonces, lo razonable de hacer acá en Nicaragua, efectivamente, y si quiere el presidente del Banco Central ver que esos flujos de inversión y esos flujos de financiamiento realmente comiencen otra vez a recuperarse, es verdaderamente llegar a una negociación política que resuelva los problemas de fondos de Nicaragua y que le dé esperanza a la población. El próximo mes se va a conocer el informe de los cinco países de la OEA sobre la negativa del gobierno a facilitar esa negociación, esa solución política. La comisión ha sido prácticamente desconocida por el gobierno. Este informe y la convocatoria al Consejo Permanente de la OEA y eventualmente a una asamblea de cancilleres ¿podría tener un impacto en las perspectivas económicas? ¿Puede empeorar la situación o ya tocó fondo la economía? Bueno, en realidad depende lo que ocurra con la OEA verdaderamente lo que ocurra en la economía del país. Si aquí vamos hacia un escenario de confrontación en donde realmente no se busca una salida política a la crisis, obviamente la economía tenderá más bien a deteriorarse aún más. Si el escenario por el contrario es uno donde se busca una negociación política, eso realmente tendería a estabilizar probablemente la economía e inclusive dependiendo de si se llegan a buenos acuerdos que permitan retomar una agenda, digamos, de reconstrucción de la economía bueno, eso se va a ver reflejado también. Ahora, estemos claros un poco cómo estamos con la OEA. Es decir, a la OEA se le hizo un planteamiento de que se le llamó para que la Secretaría General retomara la agenda de las reformas electorales ¿verdad? Y la OEA quedó, cuando se estaba conformando, si se recuerdan, la Comisión de Alto Nivel quedó de responder a esa solicitud o a esa petición del gobierno. No ha respondido hasta la fecha oficialmente pero sabemos que de manera privada esencialmente lo que se ha dicho es de que no ven condiciones para emprender reformas electorales en un contexto donde hay que recuperar las condiciones políticas mínimas adecuadas para poder tener realmente una agenda de emprender una discusión sobre reformas electorales. Entonces, entendemos que se les está llamando al gobierno a que cumpla con los acuerdos negociados, la garantía ciudadana, los temas que están dentro de ese acuerdo de garantía que tienen que ver con el retorno digamos de los activos, el retorno de los exiliados y este tipo de medidas antes de realmente poder proceder con este tema de las reformas electorales. Todos esos temas que estás mencionando han sido desconocidos por el gobierno. Ni siquiera acepta el gobierno la existencia de esta comisión. De manera que vamos a un informe que se va a presentar y es algo ya casi inminente. La pregunta es, ¿tendrá esto, puede tener un impacto en la situación económica o ya tocó fondo la situación económica? Bueno, es que depende de qué consista la resolución, ¿verdad? Si la resolución consiste en una suspensión de la OEA para Nicaragua, o sea, yo creo que la circunstancia sería muy grave porque significa impacto sobre los flujos de financiamiento muy directos que todavía le quedan a Nicaragua de los organismos multilaterales, ¿verdad? Ahora, no se sabe si van a existir los votos a estas alturas para suspensión porque se considera que este es un tema bien sensible para todos los países en general. Entonces, se está hablando de una potencial resolución alternativa en donde el planteamiento sería que no se reconoce ninguna elección en el futuro mientras no se den reformas electorales de consenso en el país. Estaríamos entonces ante una disquintiva pues un tanto diferente en donde el gobierno pudiese hacer que se mueva hacia una salida negociada por la vía electoral y de esa manera realmente a lo mejor posibilitar que el impacto económico se amortigüe de lo que de otra forma sería muy problemático para la economía del país. Volvamos al pronóstico del Fondo Monetario. Es decir, en este momento no hay salida política, no hay perspectiva de salida política. Vamos a tres años más de recesión económica. ¿Pueden vivir los actores económicos con esos tres años? ¿Puede vivir el propio gobierno o tendrían un incentivo, una alternativa para presionar más por una salida política? Bueno, yo creo que probablemente el fondo parte de un supuesto en donde aquí no cambian las cosas y lo que nos dice es, ustedes no van para ningún lado desde el punto de vista económico. Van a retroceder, esencialmente, porque esas tasas de crecimiento son absurdas. Recordemos que veníamos de tasas de crecimiento de 5 y hasta 6% en los años anteriores, ¿verdad? Entonces, realmente es un mensaje que te está diciendo, si no haces nada, este es tu camino. Y realmente el gobierno lo que tendría que hacer es reaccionar ante ese escenario de una manera que le busque una salida a la crisis que el país tiene. La pregunta es si lo irá a hacer o no lo irá a hacer. Esa es la expectativa del mejor escenario del gobierno que en este momento no existe. La pregunta es, ¿los actores económicos pueden esperar pacientemente tres años más de recesión económica? ¿Estoy hablando de las empresas, de los profesionales, de los ciudadanos o tienen un incentivo para presionar y buscar otro tipo de solución política? Carlos, ya estamos tardísimos ahora. O sea, es decir, ya estamos tardísimos. Si seguimos postergando esto, en realidad las consecuencias son impredecibles en términos de lo que va a comenzar a suceder con las empresas, en términos de lo que va a comenzar a suceder en términos de la presión social que se va a estar construyendo en este país. Sí, recordémonos que año con año entran 60, 70 mil personas que el mercado formal ha venido absorbiendo y ahorita ahí se han desempleado prácticamente más de 200 mil, ¿verdad? Es decir, hemos retrocedido cinco años, verdaderamente. Entonces, ¿qué nos imaginamos que va a ocurrir cuando las personas no tengan, bueno, posiblemente algo de migración, mucho de migración, verdaderamente vamos a perder nuestro valor, el recurso humano, ¿verdad? Que es lo más importante que este país puede tener. Yo creo que tiene consecuencias muy problemáticas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y verdaderamente no creo que sea sostenible ni que sea razonable el pretender llevar a Nicaragua y causar a Nicaragua en ese camino. Realmente yo lo que esperaría es una reacción del gobierno consecuente con resolver lo más pronto posible esta crisis que realmente es responsable de no haber resuelto hasta la fecha porque de hecho lo pudo haber hecho desde hace meses atrás.